Partieron, Fito Páez en la delantera, segundo Caetano, Guaguatleta por fuera pasando al segundo lugar y pasa al primero. En el segundo queda Fito Páez, tercero Mateo Puro de los 900, cuarto Morinume, quinto Andrio. En la sexta ubicación Alcacán, séptimo por fuera el Plátano, octavo Caetano. En la última ubicación Master Easter. El Plátano, el Plátano, pasaron los 200 metros finales. Mantiene Guaguatleta en la delantera. Las últimas ubicaciones quedan, Andrew, Fito Páez, Master Easter. Y es el séptimo compromiso de la tarde. El triunfo para el número nueve de hacer del bingo Guaguatleta. Se queda con el triunfo, el hijo de Minister Vitt, con Jorge Baeza. Aparecía jugado en esta la séptima carrera número nueve en el Mandil. Esperamos el orden oficial. Séptima carrera, primero el nueve Guaguatleta, segundo el siete Alcacán, tercero el tres Morinume, cuarto el dos Caetano, quinto el cuatro Matios. Ganada por un cuerpo, el tercero a cabeza, el cuarto a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, un minuto, ocho segundos y treinta y siete centésimas. ¡Gracias! Fito Páez en la delantera, segundo el Caetano, Guaguatleta por fuera pasando al segundo lugar y pasa al primero. En el segundo queda Fito Páez, tercero Matios Púrbalo, 900, cuarto Morinume, quinto Andrew. En la sexta ubicación Alcacán, séptimo por fuera el Plátano, octavo Caetano. En la última ubicación, Master Ister. Matios Púrbalo, tercero Andrew, cuarto Morinume. En esta séptima carrera centralado reclamo a tercer lugar. Pasaron los cuatrocientos, mantiene la delantera Guaguatleta con cuatro cuerpos de ventaja sobre Matios, tercero Andrew, cuarto Morinume. En el quinto Fito Páez se toca el Plátano. Pasaron los doscientos metros finales, mantiene Guaguatleta en la delantera. Pasaron los trescientos metros finales, mantiene la delantera Guaguatleta en la delantera Guaguatleta. Y además, es que no se puede dar cuenta de ventaja. Otra vez, no se puede dar cuenta de ventaja. En esta séptima carrera...